Estoy aburrido que puedo hacer hasta mamá y papá no me dejan usar la máquina. Ya se voy a la tienda de videojuegos a comprar una Nintendo Switch Lite jajajajajajajajaja. ¿Qué consola quiere comprar? Que esta muy cao la Nintendo Switch Lite y no me alcanza el dinero. Ya se me lo voy a robar antes que Larry se de cuenta jajajajajajajajajajajaja Aaaaaa Gombath se robó una Nintendo Switch Lite voy a llamar a la Dona Policía. Dona Policía ayuda Aaaaaa Gombath el gato se robó una Nintendo Switch Lite atrapalo. Bien, ya voy a probar a la Nintendo Switch Lite. ¿Qué? Gombal se está escapando, voy por él. La dona policía me está persiguiendo que voy a correr. Dame la consola, Gombal. Gombal estás castigado por 114, 48, 89, 90, 06, 52, 92, 93, 86, días, por robar una Nintendo Switch Lite. Aaaaaah.